Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Tercer bloque de Póker Sports Radio Recordamos que en el programa de ayer lo tuvimos a Tucho y a Gaby Lobalvo Que están realizando un relanzamiento Bueno, es de Gaby Lobalvo como pro de la página Están haciendo un relanzamiento la gente de Cacuy Póker Así que el día domingo 11 vamos a estar jugando el torneo que se va a estar realizando Recuerden que el domingo va a estar en juego un paquete Para la madrugada de Cacuy Póker Adicionan para un 2K Adicionan un paquete la gente de Cacuy Más allá de la bolsa de premios que se junte obviamente por participar del torneo Y los tres bautis Y los tres bautis que son Gaby Lobalvo, Luciano Jursicín y Pablito Chacra Va a ser fácil de localizarlo por su nombre seguramente y apellido Van a ser los Knicks El Mago 70 Y el señor Diego Vinetti también va a estar jugando Pese Radio Pese Radio Así que el sábado 11 Para cualquier consulta Consultas arroba Cacuy Póker Y Monona 23 Y Monona 23 Que es Tucho Que paga la cena Al que lo saque como bauti Exactamente Así que bueno El día domingo 11 Hay también torneos Nuevos torneos Que son el miércoles 7 El viernes 9 Y también el domingo 11 Que es el gran torneo Donde obviamente se va a estar entregando un paquete Para la madero de 2K Bueno a mi me interesa lo siguiente Hablamos de las ganancias De como uno realizaba las ganancias Ahora Las pérdidas Como se Hasta cuantas cajas Se puede perder en un día Donde uno se dice bueno O hasta el momento No te ha tocado De tener una gran pérdida De haber perdido Si si Me ha tocado Trato de que no superen Las 4 o 5 cajas 4 o 5 cajas Bien 4 o 5 cajas Es algo que vos en 2 días Lo podés levantar Claro Vos cuando hablás de cajas Hablas de mínima De 500 Si Cuando hablás de cajas Ok Más fácil Si 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 Trato que no supere eso Hay momentos y momentos Claro Es decir Si vos perdiste 4 cajas En 10 horas Y bueno El tema es si perdiste 4 cajas En 22 horas Y eso como se Por ahora no me pasó No te ha pasado Bueno menos mal entonces Esperemos que no me pase Bien Pero me ha pasado Claro porque si te habría tocado Con el pie izquierdo Viste Vos arrancaste hace 3 meses Y te toca esta con el pie izquierdo ¿Cómo se superaría eso? ¿Cómo ves? Sos un jugador que entra en til ¿Cómo ves que Que todo ese Ese dinero que Hiciste es un bandroll Ahora No está más Si Yo no entro mucho en til Es decir No soy de De tildarme con manos No Puedo perder una mano Quedo caliente Ahora la próxima Y la próxima Ya estoy otra vez normal Te imaginás que me han pasado Cosas raras Hemos compartido alguna Que otra vez Por eso Y has visto cosas raras Pero bueno Sabés donde Donde jugás Sabés Que hay jugadores Que te pueden llegar A pagar con cartas Que vos Nunca vas a poder leer Porque Te pagan sumas Que son Increíbles A veces O Ray Reray Que son increíbles Que te lo hayan pagado Con esa mano Pero Te las tenés que aguantar Y buscan la otra Es decir Y ahora volviendo A lo que estaban hablando antes Con el Subir Short stack Con la mínima Me imagino Con lo que venimos hablando Programa tras programa Con los diferentes jugadores Que van a jugar A 5 o 10 Exacto Una subida estándar Recordamos Lo que pasa es que Bueno Ahí llegamos Al punto de desarrollar Tiro el pie nomás Dos cosas ¿Por qué una estrategia short? Y cómo implementar Una estrategia short En Madero O en Tigro O donde juega Es callo A ver Recordemos Yo soy un Defensor de la estrategia short Yo muchísimas veces Entro con 30 sigas En las mesas A mí me gusta La estrategia short ¿Cuál es la crítica generalizada? Que el que juega short No es buen jugador de póker Que nunca va a progresar Como jugador de póker Y que tiene las decisiones Más fáciles Porque es verdad Usted sube Le pagan Ya hay 6 sigas en el pozo Usted empieza Con 30 supongamos Ya tiene 6 en el pozo Hace la continuación Vamos a suponer que hace 2 tercios Le pagan En el turno Ya le están dando Más o menos los números Para terminar todo adentro Se evita hacer check raise Slow play El bluff El semi bluff O sea Es una estrategia más violenta Acresenta la varianza Porque se juega mucho más flips Pero más teniendo en cuenta En cómo se juega En las subidas estándar Que no son estándar A lo que uno llama estándar De 2 sigas y media Sino que son mucho mayor Lo que pasa es que en relación A lo que te está diciendo el doc Y para revender un poco la idea En el online Uno podría jugar mayor Está que en el vivo ¿Por qué? Porque en el vivo Las subidas O las resubidas Son muy desproporcionadas En relación a las ciegas En el caso que citó el doc Te dijo 3 ciegas Y 3 ciegas Tu 46 sigas en el pozo Pero hoy no se juega así En ese límite No, Madero no Por eso quiero hablarlo con él A ver cómo se imprimece Una estrategia De 50 sigas Que es la que él utiliza A eso iba, exacto Para jugar cash Claro Yo lo que trato Entro con la caja Con la mínima Que son los 500 Y trato de Las primeras manos Ir a buscar algo Es decir Pero defininos Ir a buscar Claro, eso No sé 9-10 en suite J-10 en suite O J-10 off Ese tipo de cartas Que quizás Yo con un stack Más grande No lo juego A ver, pero pará Vamos a ponerte en situación Sí Estamos en la mesa Vos estás No sé En el cutoff Ok Hay un race De UTG De los reyes de Madero A 10 ciegas Exacto Hay un call Vos con el 9-10 ¿Qué hacés? Si estoy Short stack Si estoy con Menos de 30 ciegas Lo pago Si estoy con Más de O sea, vos empezás Con 50 Yo empiezo con 50 La primera mano Si es la primera mano No la pago La décima mano Pero igual seguís con 50 No importa la primera mano No, no, no Por eso Si tengo toda la caja Difícil que la pague Si tengo toda la caja Si tengo media caja La voy a buscar Vas a buscar una mano mejor Para poder ir a buscar Una mano mejor Y a qué llamás una mano mejor ¿Haces débiles? ¿Pares? No, no, no Haces débiles No, es decir Trato de buscar A rey, a dama A mí me gustan mucho Las rey, a dama Soy quizás más Me siento más fuerte Con as rey Que con par de 10 Ponele Bueno Y volvemos al ejemplo TNS, las damas Te pongo O las rey Elegí vos Sí, ahí pago ¿Pagás nada más? No, no, no Por ahí las pongo todas Si tengo as rey Las pongo todas Y si la mano viene foldeada ¿Cómo se juega? Si la mano viene Foldeada Todo fold Todo fold ¿A cuánto es el rey Standard Dentro de tu Yo trato de hacer Un rey de 8 ciegas 7 ciegas 8 ciegas El 75 El 80 Trato de hacer Vamos a suponer Vamos a suponer que haces 8 Y te pagan ¿De cuánto es la continuación? Yo para enseñarle un poquito A la gente Cómo se juega short Si pego algo en el flop Trato de ver qué pegué Y trato de hacer Una continuación De un 50% más Vamos a suponer 12 Bien Si no pegué nada Por ahí aprieto más fuerte Para ver Si mi rival Tiene algo De lo que hay en el flop Y si me paga O algo Las puedo tirar tranquilamente O sea que En el mejor de los casos Tenés 20 ciegas adentro En el pozo Tenés un pozo de 20 Si no conectaste Vamos a suponer Que tenés uno de 25 Sí Ya estás comiteado Tenés medio Estaca adentro Sí, bueno Pero si sé que no Si no Ya sé que si me pagan Esa apuesta Es porque me conectó Algo él En el flop Y ya abandonamos Si tengo 25 Las puedo tirar tranquilamente Quizás no Es decir Es el momento Es el jugador Es lo que yo te decía Lo que vos hablabas antes Hay jugadores Que ya los conocés Que pueden llegar a entrar Con esas cartas Hay jugadores Que saben que te pueden Estar tirando un blef Es decir Uno ya en el tiempo Va conociendo jugadores En la misma mesa Tenés 10 tipos De jugadores distintos Entonces Según de donde venga Si lo conozco No lo conozco Y bueno Cuando ya estoy comiteado Si estoy comiteado Me las tengo que poner No las pongo Y si tenés que ir a jugar Un flip preflop ¿Las pones? Un flip preflop Según el dinero La caja Estamos hablando de esta caja Siempre de 500 Primera mano Un ejemplo Un as rey Primera mano Seguro Y el otro te muestra Las damas Se le ve por el espejo Atrás que tiene damas Y la apago Y si tengo al revés De par de 10 Contra as rey No lo quiero jugar Exacto ¿No estás al lado De los pares? Ahí está Ahí encontró Pineti está al lado De los pares Exactamente Pero matemáticamente Estás perdiendo Le doy la razón Pero me gusta más O sea Tenés cábalas No son cábalas Me gusta más Es decir Me siento más fuerte Con el as rey Un ejemplo Con el as rey Que con el par de 10 Será que Bueno Con el par de 10 Tengo un problema Yo cuando juego Contra par de 10 Contra as rey Pierdo Y cuando juego Par de 10 Contra as rey Pierdo también Bueno Se hace muy bien La variedad De la variedad Dieguito El hijo del señor Sergio Gallardo Dice que el par de 10 No pierde nunca Y lo hemos visto A lo largo de Por ahí una noche Que estuvimos ahí Y no pierde nunca Bueno Pero Dieguito Tiene 10 años Claro Pero lo saca A más de uno Los que estamos acá Ojo No me voy a acordar Cuando tenía 6 años Me jugó un heads up Y me ganó Y ganó Por eso Hice un paréntesis Porque siempre Dicen que el par de 10 Es como un par de cartas Pero bueno O sea Tenés cábalas O sea Tenés cartas que te gustan Naipes que te gustan No tiene lógica No jugar par de 10 Y jugar par de 9 No, no, no No Te digo par de 10 Por decir un par de 10 Yo me siento más fuerte Con el as rey Es decir El as rey Si vos me preguntás Qué querés Todas las manos As rey Muchos te van a decir Haces Sí, seguro No, bueno Muchos te van a decir Un par Más que as rey Claro Pero yo no soy Ponele Yo no soy de jugarte Un par de 6 Un par de 5 Soy de jugarlo Muy tranquilo Pagar la ciega A ver si vuela Y si no lo vuela La tiro Claro Es decir No soy de jugar Ese tipo de pares Pares chicos No me gusta jugarlo No me siento cómodo Con el par chico en la mano Salvo Que conecten el flop Y a tu estrategia ¿Le conviene un pozo multiway O te querés quedar heads up? Según como esté yo De stack Si yo estoy corto de stack Prefiero un multipozo Porque las pongo sin problema Pero si tengo un buen stack Busco el que dar mano a mano Así te puedo He hecho rey No sé Venir 100 100 100 Pago He hecho rey de 2000 Para quedar mano a mano Para que se vayan directamente ¿100? ¿100? Sí 100 Call Call 2000 Si tengo una buena mano No la Prefiero Es por lo que te decía antes ¿Pero por qué tan desproporcionado En relación a los Para aislarse? Porque no quiero No quiero que me metan Tonterías Porque si yo tengo la mano ganadora Es lo que yo te decía antes Yo voy todos los días 8 horas por día No necesito buscar un pozo Para ganar 2000 En un solo pozo Si yo me puedo llevar un pozo De 300 400 Sin sufrirlo Claro Después tengo 8 horas más Yo entiendo Fernando Y hay mucha gente Que piense Yo lamentablemente En esta no estoy de acuerdo Si tengo la mano ganadora Le quiero extraer valor Lo máximo posible Aunque no sean las Nats No bueno A ver Si hay Proyecto Colón También se pierden Con eso Y sí Yo el otro día Me metieron una bomba nuclear Por ir a buscar con Reyes Y me metieron una bomba nuclear Que es una locura Lo que me pagan Pero lo pagan Es decir Que a vos te paguen 600 a una carta Me parece una locura Pero hay gente que lo paga Y lo tenés que aceptar Y eso es lo que hace Tan lindo Mario Claro Lo tenés que aceptar Y te meten una bomba de esa Por ir a buscar Un manguito más Con Reyes Que vos sabés Que lo estás ganando Bueno Pero se pierde uno Y capaz de ganar Exactamente Yo creo más en eso Creo más en que al tener más tiempo Para jugar No es necesariamente una mano La que vos tenés que ir a buscar el pozo Podés ir a buscar varios pozos chiquitos Que son los que al final Al final del día Te terminan haciendo la caja Bien Es lo que es la enseñanza del señor Vinetti Amigos vamos a la pausa Y nos metemos de lleno En el último bloque de Poker Sport Radio Poker Sport Radio Más que un deporte